Cuando tengan tiempo, insisto una vez más, y hago propaganda, lean el capítulo 25 de San Mateo. Lo cito por dos motivos, porque es magistral, los que vienen aquí a clase lo saben de memoria, no me voy a entretener ya mucho. Porque es magistral y porque además se refiere al juicio final, que he dicho que no insistía. Esto por una parte, pero por otra parte, digo que es magistral, porque San Mateo que lo ha compuso. Esto, yo se lo he alabado tanto, que al llegar me tiene que recibir, necesariamente. Basta en una charla aconsejar un libro y la gente se tira a comprarlo, ¿verdad? Pues si San Mateo me tiene que pagar, la propaganda que he hecho yo de su capítulo 25, es que es maravilloso San Mateo. Es un judío, y un judío más recaudador de impuestos, y que tenía una comunidad judía de esta un poco terca, como San Pablo ya vio entre judíos y griegos. Era en Siria la comunidad de San Mateo. Y como los judíos tienen la manía del juicio final, el juicio final es no haber entendido el amor. Es decir, ya vendrá un día en que Dios, sí, y te pillará por el moño, sí, y cuando Dios tenga a ese hermano mío tan díscolo por el moño juzgándole, y yo le veía con alegría, ¿verdad? Ahora, miraré bien y le diré, oye, lo que Dios está juzgando son cuatro cosas mías, ¿o no? No, no, mi hermano no es lo que yo le he dado. Pues tener cuidado con el juicio final, ¿eh? Si ya le va a tocar a Hitler, y cuando venga a Hitler, al desnudo, y tú miras, y dices, ¡ah! Y ese que están juzgando es más de la mitad, yo. ¿Te gusta el juicio final? Lo vas a pasar bien. ¿Sí? Es solidario. Y piensa también en un abuelito tuyo que en la caverna del Neandertal, ¿eh? Se hizo el tonto sabiéndolo, y te dejó, ¿eh? Él del Neandertal, hace doscientos mil años, te dejó, pues por díscolo que fue él, unos agujeros en tu cadena genética, ¿eh? Y cuando llega el juicio final y Dios te coja a ti por el moño, el abuelito de Neandertal dice, ¡ah! Aquellos agujeros son míos, por Dios. ¿Quién has juzgado, tú o el abuelo que hizo el tonto? Cuidado con el juicio final, ¿eh? Nos compromete a todos. Por esto San Mateo, capítulo veinticinco, ¿no? A partir del treinta y uno, del verso treinta y uno, no lo pierdan. Y te nos pondrán allí. Pero fíjense. Y vendrá Jesús, no Dios Padre, no, no, el Señor que nos enseñó quién es Padre, ¿eh? Dios no juzga a nadie. Vendrá Jesús, digo que esto es mítico porque habla para los judíos. San Mateo se está riendo a carcajadas cuando estive Esteban, estoy seguro, estoy seguro, se moría de risa. ¿Que queréis juicio? Aló, lo vais a tener, toma, aló. Ya los fastidió de entrada porque los judíos esperaban que Yahvé, con su gran solemnidad, vendría a juzgar en el valle de Josafat. Y San Mateo dice, sí, sí, juicio final, vendrá el Hijo del Hombre. Sí, ese que estuvo por aquí hace unos años, Jesús. No, no, ese no es, el Hijo del Hombre. A fastidiaros, hombre, el Hijo del Hombre. Y vendrá, como el Padre, en gran poder y majestad, rodeado de ángeles y de potestades, con la trompeta, una trompeta que ensordecerá, nada de catadupa, ensordecerá de verdad, y todo el mundo se levantará. No querías esto. Venga, hay carne que sube de los sepulcros, ya perfumadita, y envuelve los huesos como Miguel Ángel pintó en el juicio final. Y ahí se presentan todos, muy bien. Y se sienta el Hijo del Hombre, que es la medida, el Hijo del Hombre. Y ante él, ya, ¿tú me da la medida y dices? No, ya te quedas a la izquierda. La izquierda siempre son los condenados, que quede muy claro esto. Siempre van mal. Y los otros, las ovejitas, la izquierda además se llaman cabritos. Y las ovejas a la derecha. Es curioso que San Mateo supiera política tantos años de distancia, ¿verdad? Bueno, la izquierda y la derecha. Esto de izquierda y derecha tiene mucha importancia porque tengan en cuenta que cuando Cristo subió al cielo, se sentó a la derecha del Padre. Es decir, que el Padre es de izquierdas. Así que jugando con... Es que se está jugando demasiado. Sí, el Señor Jesús es de derechas porque... Y enfiló la derecha enseguida. Se sentó a la derecha. Pero el Padre se conformó con la izquierda y el Padre es más. Bueno, son iguales. Pero en fin. El Padre es el Padre. Es de izquierdas y es decir, no, no, no. Y el Espíritu Santo es neutral. Está en medio. De esto hablaremos el próximo día. Verán, la Trinidad, el papel que hace. Ahora redescubrimos la Trinidad. Fue Raner el que dijo una vez, y hace temblar, los cristianos nuestros, nuestros cristianos, sin el misterio de la Santísima Trinidad serían igual. ¿Verdad que sí? No nos importa. No nos importa. Serían... Serían a mi vida. No les importa. ¿Qué me da a mí? Si Dios son tres y si son uno, qué lío matemático. Pues es el misterio central del cristianismo. Hay que redescubrirlo rápidamente. Esto ya lo vio un paisano mío, Ramón Llull, en el siglo XIII. Dios es trino. Y la creación, que es Dios derramado, es trina. Y el lugar donde es percibida la creación, que es el entendimiento humano, es trino. Es decir, que si la Trinidad no fuera Trinidad, nada sería como es. Fíjense, sí es importante. Y sin embargo, los cristianos, con Trinidad o sin ella, funcionamos igual. Lo cual quiere decir que hay que revisar rápidamente ciertas cosas del cristianismo. Y se revisan. Ya se están revisando. Y ahora tenemos otras perspectivas para verlo. Desde luego, la primera es esto. Qué curioso. Dios es un ser. ¿Qué es? Un ser. Uno. En tres personas. Es decir, para Dios, notar que persona es la capacidad de dar, ¿eh? Lo he dicho ya. Para Dios, que es uno, es tan esencial el amor, el dar, que su esencia es tripersonal. ¿Ven por dónde da Dios? Pero Dios no sería Dios si uno pudiera darse. Y para darse, necesita a quien dar. El que da se llama el Padre, el que recibe se llama el Hijo, y la acción por la cual el Padre es Padre del Hijo, y el Hijo es Hijo del Padre, es el verbo dar del Padre al Hijo. Es decir, si el Padre es engendrador y el Hijo engendrado, el Hijo es engendrado por el engendrador, gracias al verbo engendrar, que es el Espíritu. Y decía Ramón Llull, esto lo dicen los árabes maravillosamente. Lo sabía de los árabes, Ramón Llull. Dominaba muy bien el árabe y trabajó muy bien con los participios y los que era un Dios. Y al final vio, y todas las categorías de Dios, atributos de Dios, llama él. Dice, son así, ¿eh? Todo verbo tiene tres formas fundamentales. Todo verbo. Magnificar. Bueno, pues, activo. El que magnifica, el magnificante. Bueno, pero el magnificante no será magnificante si no hay algo magnificado, claro. El magnificante es magnificante gracias a lo magnificado. Por tanto, lo que hace que el magnificante que magnifica sea magnificante es el magnificado por el magnificante. Luego, la esencia del magnificante es el magnificado. Ah, claro. Fíjate. Esto es de Ramón Llull, ¿eh? Hace 700 años pensaba. Aunque fuera balear, pensaba. Aunque fuera balear, pensaba. Es que los baleares no piensan. No piensan. Hacen dinero. ¿Se dan cuenta? Lo digo para que vean lo de San Mateo y perdónenme que me estoy comiendo el diálogo ya. Ahora, si el que magnifica, el que bonifica, etcétera, Dios, el que crea, lo que quieras llamar, cualquier verbo que pueda, bonificar, venga, bonificar. Este es el espíritu, ¿no? El infinitivo, bonificar. Hay el bonificante, el que hace el bien, bonificante. Pero, ¿qué es lo que hace que bonificar se haga bonificante? Lo bonificado. Claro, ninguno será sin los otros dos. El padre, ¿qué es lo que hace que yo, que no soy padre de nadie, pueda ser padre? El hijo. Hombre, claro. Sí, sí. Es el hijo el que hace padre al padre. Y es el padre el que hace hijo al hijo, evidentemente, gracias a la acción de igificar, de filiación, filiar. Claro. Por tanto, fíjate, hay alguien que magnifica. Pero lo que hace que el magnificante sea magnificado es, digo, que el magnificante sea magnificante es el magnificado. Luego, el magnificante sin el magnificado no sería magnificante. Y lo que hace que el magnificado sea magnificado es el magnificante, es decir, que un magnificado sin magnificante no existiría. Y para que el magnificante haga el magnificado se necesita la acción de magnificar. Por tanto, magnificado, magnificante, magnificado, magnificado, la Santísima Trinidad. Y todo en cuestión de darse el Dios impasible, si existiera, en un momento dado dice, ahora quiero magnificar. Bueno, pues, hay de darse al mismo tiempo, porque claro, yo ahora quiero ser magnificante. ¿Cuándo empieza a serlo? Cuando aparece el magnificado. Son contemporáneos. Y la acción por la cual el magnificante hace al magnificado, que es contemporáneo, puesto que el magnificante empieza a ser magnificante cuando empieza el magnificado. Pero es que el magnificante, para ser magnificado, necesita usar de la acción de magnificar. Luego magnificante, magnificar y magnificado, son contemporáneos. Por esto, desde siempre, desde la eternidad, Dios crea, Padre. Dios es creado, Hijo, y la acción de crear, que es el espíritu que se cierne sobre el caos anterior a la creación. San Mateo debía saber todo esto del Antiguo Testamento. Esto lo volveremos a ver otro día, porque es un mar inmenso y un haciano increíble. Y ahora, alegrense. Y el hombre ha sido creado a imagen de Dios, que es trinitario. ¿Ven cómo Ramón Llull decía? Dios es trinitario, y la creación, y el hombre también. No somos su imagen. ¿Y en qué somos su imagen? En lo que he dicho. En que somos capaces de hacer un hecho. Un hecho que no sería sin el Hacedor. Pero el Hacedor, que soy yo, que no haría hecho, que no sería Hacedor sin lo hecho. Y la acción de hacer, que es la capacidad del Hacedor de hacer el hecho. Este es el hombre. San Mateo recoge esta idea y la lleva al juicio final. Sí que habrá juicio final. El Hijo del Hombre, ¿lo ven? Imagen de Dios, se sienta. Y automáticamente la humanidad se divide. Uno es a la izquierda y otro es a la derecha. Pero claro, como la humanidad es díscola, y fíjense lo que será, porque antes papá decía algo y te callabas. La generación pasada, papá decía algo y el niño refunfuñaba. En la actual, papá dice algo y el niño pide explicaciones. ¿Y el futuro qué será? Oh, pues fíjate, San Mateo ya lo vio. Y en el juicio final, con la seriedad que esto entraña, delante del Hijo del Hombre revestido de majestad, cuando se ve a media humanidad a la izquierda y media a la derecha, se encararán con Dios y le dirán, ¿y yo por qué estoy a la izquierda? Fíjate que falta respeto. Habrá evolucionado la humanidad, ¿verdad? Y Dios tendrá que... Dios es el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Tendrá que decir, pues tú estás a la izquierda por esto, y tú a la derecha por esto. ¿Por qué? Pues fíjense, y fíjense en el verbo, el verbo, didomi en griego, edokas, es el perfecto. Tuve hambre, me diste, amar es dar, me diste, es demasiado tonto, ¿eh? Dos mil años. Tuve hambre, me diste de comer, no, a la izquierda. Sí, me diste, a la derecha. ¿Qué es lo que decide el final del hombre? El dar o no dar. Eso es todo. Es decir, traduzcamos. ¿Qué es lo que hará que yo me salve? Lo que tenga dado. Apretemos el tornillo. Lo que tenga dado, ¿a quién? A cualquiera de mis hermanos. Entonces traduzcas, traduce. ¿Qué es lo que hará que yo me salve? Lo que tú lleves de mí. Lo que yo te tenga dado. Lo que yo lleve, me estorbará. Si es tuyo, yo lo pasaré por ti. Pero lo mío, lo pasas tú por mí. Fíjense que aduana hay que estraperlo. Qué bueno y qué bonito, ¿verdad? Tuve hambre, me diste de comer. Tú vas a la eternidad con un pan y Dios te dice, ¿y ese pan? ¿Lo traigo conmigo? Pues hijo, te lo van a cocer abajo. ¿Por qué? Porque este pan que tú traes, te estorba. Tenías que haberlo dado. Lo que te salva es lo que tienes dado. Tuve hambre, me diste. Ese pan que llevas, no lo has dado. Te estorba. Te estorba. ¿Ven? Y entonces tú verás pasar a gente por delante de ti y Dios les dará entrada y dirás este entra gracias a esto que yo tengo aquí a lo que él me tiene dado. Y al revés, verás a tu hermano que pasa y dirás mira el guapo aquel, está pasando y más de la mitad de la carga es mía. Justamente por eso. Por eso te salvas tú. Por eso te salvas tú. Por lo que ves luciendo en la carga que lleva tu hermano que está pasando a la derecha. ¿Ven? Si San Mateo tenía idea, basta recordar la palabra y la repite constantemente. Tuve hambre, me diste. Esto decide derecha o izquierda. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me diste abrigo. Estuve en la cárcel, me diste una visita. Estuve abandonado, me tendiste la mano. ¿Se dan cuenta? He aquí el hermano y aquí la visión de Dios. Dios es darse. Los hijos de Dios, genes de la herencia de Dios, es darse. Y Dios nos ha hecho incompletos para que cada uno, que no somos el que somos, lleguemos a ser el que hemos de ser gracias a lo que damos a los demás y a lo que recibimos de los demás. Con lo cual, la eternidad, evidentemente, es una armonía en la cual las notas se entrelazan y en la cual no sabremos muy bien lo que es mío y lo que es tuyo. Pero una cosa sabremos, que yo soy tanto más yo cuanto más deba a mis hermanos. Y que mis hermanos serán tanto más, fisionómicamente cada uno, inconfundiblemente el que es, gracias a lo que me deba a mí. Fíjense qué grandeza. Bueno, pues esta es la lección que quería dar hoy. Espero que el próximo día continuemos, vayamos un poco a la eternidad. Y ahora, los que tengan prisa, que se vayan, nosotros vamos a hablar un poco, si quieren. Gracias. 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 Gracias.